Transcurso de esta semana pude tener muchas asesorías con diferentes personas de diferentes departamentos. Todos venían por el tema de la tarjeta de crédito, que no podían aumentar su línea. Eso era uno, que no podían acceder a otro producto financiero, sea préstamo personal, préstamo vehicular, préstamo hipotecario, ninguno. Me llevé con la sorpresa que cuando pasó por el escáner, cuando pasó por la resonancia, pude ver que estaba sobreendeudado. ¿Y por qué está sobreendeudado? Por el exceso del uso de su tarjeta de crédito. ¿Y por qué usa así? Porque su mentor o su maestro o su líder le enseñó a usar la tarjeta de crédito como él lo viene realizando. Entonces, tuvimos que cambiar la estructura. La estructura no solo se basa en una fecha de facturación, en una fecha de pago. En medio de los dos está la SBS. Si tú tienes en cuenta la SBS en tu estructura de tu tarjeta de crédito, déjame decirte que vas a tener resultados maravillosos. Esos resultados que van a acelerar el proceso para aumentar tu línea de tu tarjeta de crédito y para obtener grandes préstamos. Yo puedo usar mi tarjeta de 10 mil y también puedo ocultarme ante la SBS, que no uso mi tarjeta ese monto, sino que uso mil soles. ¿Quieres saber más? Déjame los comentarios aquí abajo. ¡Gracias! 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 Gracias.